vamos a ver qué pasa el 6 a partir del 6 de enero como como ojalá ojalá la verdad prevalezca ojalá podamos ver que este entendimiento de la realidad de golpea de encender por lo menos la lógica de tanta gente que está ciega en estos días estaba compartiendo una cosa muy sencilla tú crees que vayden sacó más votos que vamos entonces por supuesto una persona que cree que por su antipatía a trump su odio visceral a trump cree que no 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 que sacó bastante más de 10 millones de votos entonces tú sabes que obama ganó con muchísimos 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 menos condados que los que ganó con los que ganó trump es más obama ganó con muchísimos muchísimos menos de contados condados con los que perdió trump en esta lección entonces me dice en serio yo le muestro el mapita ese mapita donde se ven todos los condados en rojo pero y los de bayes bueno son mucho menos que los que ganó obama entonces va sintiendo el asunto de va sintiendo la burla al final no termina de admitir la verdad porque el odio aceptó no lo deja pensar pero se va con la duda de algo algo no algo no cierra si algo no cierra en esa magnitud tú tienes a todos los medios de comunicación grandes marcando semejante mentira la gente debería preocuparse y en serio la gente debería preocuparse cuando ve altísimos representantes del partido republicano el partido cual donald tome está llevando un triunfo impresionante en esta reelección no siendo lo correcto para su defensa la gente debe hacerse preguntas reales sobre lo que ha estado viviendo porque eso que está viviendo hoy los eeuu y le está estallando la cara venezuela tiene tiempo yo acá sin ser ningún genio lo único que entiendo es que la gente que asesoró a trump lo ha hecho muy mal porque con tantas pruebas que no suceda nada la estrategia no debe haber sido la correcta yo creo que va más allá de eso ya me va más allá de eso y creo que hay ahí ahí hay algo muy muy feo en nuestro país y hay increíble hablar de nuestros países y tocar a los eeuu frente a esta realidad mira la institucionalidad en venezuela es un asunto que recaía en hombres exclusivamente en hombres la institución como tal nunca tuvo mayor peso es una gran realidad histórica en los eeuu la institucionalidad va más allá de los hombres se tenía confianza supremas entre diversas estructuras la vida de su sistema electoral la capacidad de la corte suprema de justicia siempre como última alternativa el valorar la constitución la constitución sigue siendo ese último ese último refugio pero la constitución lleva interpretaciones a través de la corte suprema de justicia lo que nosotros estamos viendo es un bombardeo realmente grande que hace que se generen retardos judiciales y espacios donde no se logra conformar una acción real entonces por más que tú quieras buscarle cualquier forma para poder expresar dónde está el problema y exhibirlo el asunto que te quedaste sin donde decidirlo porque la única maquinaria que tiene hoy la propuesta de tom para poder mostrar algo es el mismo trump y es a través de twitter porque ya cuando quiso demostrar algo en un mensaje ante la nación las principales cadenas de televisión lo cortaron entonces hasta ya se está llegando por eso es que esto es mucho hay que tratarlo de otra manera esto no es sólo un fraude electoral estamos viviendo en mi opinión un golpe de estado y hay que llevarlo hasta ese nivel para poder entender la magnitud de esto y no estoy diciendo algo que esté lejos de la realidad cuando ves esa línea en el mensaje completo que reúne a toda la estructura comunicacional a mucha de la estructura política de ambos partidos yo lo único que espero es que lo que tenga que pasar sea pacífico da da un poco de preocupación lo que pueda llegar a pasar después pero bueno lamentablemente sólo podemos tener buenos deseos de que las cosas no ocurran nada más es muy importante que las instituciones de los eeuu vuelvan a comportarse como instituciones y den los pasos correctos hoy vimos lo que sucedió en la sesión en yo ya en la sesión del senado vimos como hackearon directamente el conteo de votos en yo ya le demuestran al senado lo fácil que es hackear el sistema de smartmatic entonces mostraron eso por un contundente en eso se lo hicieron en vivo aprovechando el recuento de votos en georgia señores entiendan lo que sucedió es parte de algo muy muy grande igual que como decimos siempre que el fraude en venezuela para poderlo entender hay que entenderlo como un pulpo y bonito hay que entender la parte del fraude como un pulpo en los eeuu entiendan ese pulpo realmente grande en cada una de las acciones que van a sobre todo a nivel comunicacional y podrán ver esa línea ese ese hilo que lo que busca es estambulado la revolución es una sola lo dijiste mil veces